Edwin Cass anuncia el regreso a los escenarios de Grupo Firme. Luego de una ausencia de varios meses, el líder y vocalista de la agrupación más afamada de los últimos años ha dado a conocer que estarán de regreso. Será el próximo 2024 cuando Grupo Firme vuelva a deleitar a sus fieles seguidores con más y nueva música. Así lo dio a conocer en la posada que se organizó para los integrantes de su agrupación, familia de ellos y colaboradores. ¿Por qué están con esas ganas? Yo me comprometo a estar con ustedes igual al 100. Esa fecha que le debo a Isabel, no sé cómo le va a hacer porque una gira se planea con mucho tiempo. Pero si ustedes quieren, este 2024 le pegamos duro a la chapa y yo no comprometo en hacerlo. Pero tenemos que tener esa armonía que siempre hemos tenido. Pero en verdad, se los digo de corazón, yo lo quiero como mis hermanos, a todos. Y a todo el equipo se les agradezco que estén al 100, Isabel. Yo te agradezco ese espacio, ese tiempo. Pero si tú te comprometes igual que los muchachos, yo estoy listo, viejo. Estoy listo. Y a pegarle porque este 2024 lo remangamos si ustedes quieren. Durante el tiempo de ausencia, la verdad es que no fue una desaparición total. Tanto el grupo completo como Edwin Cass tenían apariciones esporádicas, ya sea en conciertos de colegas donde eran invitados o en canciones haciendo duetos. Probablemente, para no dejar de estar vigentes en el medio artístico, seguir teniendo presencia y que el público siguiera escuchando de ellos. El próximo 2024, Grupo Firme estará de regreso, frente al público, en conciertos, con canciones y, si la gente sigue apoyándolos como antes que llenaban los más grandes escenarios, volverán a crear récord de sold out en cada uno de sus shows. Hay mil opciones por mí esperando y ahora es tu turno de sufrir cuando Vienes, me ilusionas, me confundes y me Llorando dijo adiós, lloré con solo verla Vienes, me oiguam Vienes, me hailitas, me parlo Vienes, me parez Vienes, meS Gracias por ver el video.